que tal amigos de youtube sean bienvenidos a un mapa survival en la 1.8 bueno survival y de retos digamos un mapa de retos es un mapa bingo pero en la versión 1.8 estoy en la snapshot 14 w33a este mapa lo encontré buscando mapas que estuvieran overpower y me gustó este mapa porque ustedes saben de que existe el minecraft bingo no pero tienes que irte a una página web y poner ahí que te ponga los retos no quien no sabe pues busque por minecraft bingo y le va a aparecer algo una página web donde ellos te ponen los retos que hacer pero este no en la 1.8 las grandes posibilidades que hay en la 1.8 pues nos permiten hacer cosas overpower acá ya verán este mapa bueno este creo que va a ser la parte número 1 no sé si el reto me tomará más de dos episodios tres episodios pues vamos a ver qué tal el mapa bueno aquí está vamos a ponerlo por acá el mapa dice que este es un pequeño bioma una dungeon y ahí está dice que la juegue en la 14 w19a yo estoy en una versión más avanzada y no importa aquí pues dice que fue creada por el youtuber tal miren ahí pueden ver este su canal de youtube ok pueden visitar su canal youtube o su twitter que está ahí ok este es el creador es el órgano 11 111 bueno esto empieza aquí dice que hay que presionar el botón aquí ok presionamos el botón aquí y se va a generar un mundo al azar voy a a elegir a seleccionar yo qué tipo de esto se puede jugar multiplayer para que juegue multiplayer pero también yo lo voy ahorita sin multiplayer como pueden ver soy del grupo rojo puede ser del azul o aquí te lo quitan no y aquí están algunos de los gracias a los a los que ayudaron al mapa vean aquí están gente que ha ido al mapa entonces como pueden ver se está generando un mundo como pueden ver aquí dice que un 20% generado y aquí pues qué más información bueno aquí hay información en inglés y estos serían los retos que tendríamos que hacer nosotros ven éste serían los retos que tendríamos que hacer y habría bueno ya se generó cambió ahí uno ya se fijan entonces porque se está generando el minecraping creo que cuando le dé clic acá también creo que se va a a poner al azar los retos hay varios retos aquí que no están tan 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 difíciles miren se están generando al azar ahí ok cuando ya se termine de generar que va del 40% pues avanzaremos estoy utilizando un pad de textura esto es glowstone estoy utilizando un pad de textura que me ha gustado mucho ya lo verán ahí está la piedra normal y todo eso pero me ha gustado mucho este pad de textura porque se ve las cosas un poquito más claras y me gusta mucho no olviden que si ustedes dan like al al vídeo pues eso me indica a mí de que a ustedes quieren que les traigan más más de estos tipos de mapas que están overpower gente y así apoyan ustedes al canal y así el canal crece más rápido cuando ustedes lo comparten o lo ponen en favorito o le dan like al vídeo bueno ya se generará o qué bueno a ver cuánto tiempo ya hemos ya 60 cuando llegue al 80 ok 80 digamos 80% generado al mundo yo creo que está generando un mundo algo así creo yo no sé realmente cómo es la situación pero por ahí va ok dice que ya ahora que le damos clic acá al botón dice que está generando random ok está generando los retos va esta vez está generando los retos totalmente random ahí está oye 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 ya lo generó le damos clic nuevamente ahí está ok y empieza la carrera gente que reto podemos escoger ok ok a ver ya me va a teletransportar y nos va a teletransportar a un mundo abierto totalmente abierto y a ver en el del pescado el slime el del pescado el slime y la botella le parece y la brújula les parece porque no quiero agarrar el de la manzana vean aquí tenemos arena para hacernos la botellita el slime tendríamos que buscar una zona donde spawnen slime slime entonces lo primero gente lo primero que voy a hacer es agarrar comida voy a hacer lo primero lo que no quiero es agarrar la manzana porque si agarramos la manzana uff es la que estaba petando con todo si agarramos la manzana me va a generar otro reto entonces lo que vamos a hacer ahorita es agarrar un poquito de comida no quiero que me de manzanas no quiero la manzana porque si no se me va a poner como pueden ver a la derecha me dice el tiempo que llevamos esto lo quería hacer en live lo quería hacer en un directo pero después dije no vamos a a grabarlo mejor a ver si les gusta la gente pues si ustedes dicen cracker no hazlo en live hazlo en directo pues ay por dios el lag esta pegando con todo lo primero lo primero gente lo primero lo primero y lo primero ya saben que es hacernos las herramientas básicas vamos a hacernos aquí un pico y lo primero que voy a hacer es buscar piedra piedra, 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 piedra esto es una si eso fuera una jungla gente ya la hicimos no, no es una jungla no, no es una jungla tenemos pollo por aquí bueno vamos a acabar aquí a lo próximo bueno lo bueno es que aquí tenemos vaca, bueno tenemos cerdos y tenemos desierto tenemos casi todo aquí gente bueno voy a bajar aquí mero y cual vamos a tomar gente a ver cual de todos estos podemos tomar cual de todos estos le gustaría que tomáramos a ver el de la manzana pero es que la esmeralda no me gusta y el de la derecha el de la manzana el libro el fling y el el calderón ese pero el problema es la el problema está en el el problema es la la enredadera ¿no? que tenemos que encontrar un bioma de jungla entonces vamos a hacer el segundo el del pescado el slime la brújula el lingote de oro y la botella así de que vamos a bajar aquí a ver piedra que va a ser el primer y les voy a mostrar como funciona esto como funciona esto pero me gustaría agarrar comida primero primero aquí mero mero hacemos esto uno dos tenemos ya la ok uno el h dos y uno más por si acaso bien aquí ya tenemos las herramientas básicas creo y aquí ya nos podemos hacer las herramientas básicas que sería primero el pico excelente el pico la pala y el hacha el hacha y la espada ok bien movemos esto aquí vamos a poner el pico por acá la espada aquí esto por acá y esto por acá nada más ahora sí vamos a darle con todo a esto por lo menos para tener comida el pollo va a morir también y enfocarnos en eso gente enfocarnos en hacer eso los retos de una de una el del pescado va a ser el que vamos a tomar gente va a ser el ok pollo pollo y pollo 4 de pollo y 7 de de cerdo de cositas de cerdo bien ahora un poquito de madera por aquí bien que nos viene muy bien la madera ahí está la madera un poquito más de madera por aquí también lo que no quiero es que me de la manzana no quiero que me de manzana gente están diciendo crea que porque no manzana no porque este se activa el reto automáticamente cuando le toma la manzana se activa el reto y es lo que no quiero ok yo puedo elegir cual cual reto tomar correcto pero pero este quiero solo activar uno quiero mantenerlo ya verán por lo que les digo que vamos a bajar aquí y me gustaría encontrar cobalt ahí está ahí está estoy grabado ¿no? y una más bien vamos a subir escucharon un zombi escucharon el zombi bien entonces vamos a hacer lo que es esto y aquí vamos a hacer el primer reto y vamos a poner dos tres de estas un dos tres cuatro ahí está dos tres y vamos a ir a traer este arena para hacernos la botellita son tres de arena y ya está uno, dos, tres bien la arena, la brújula que no sé cómo se hace una brújula por dios y voy a hacerme otro pico aquí y voy a hacerme otro pico ahí está me gustaría encontrar a iron de una esto y esto bien tiramos los tres de arena aquí dos, tres ahí está para que nos de los tres de arena para empezar el primer reto ya tengo esto y vamos a hacernos más madera hacernos pali croquet y vamos a hacernos unas cuantas torchitas ahí está quitamos esto ponemos esto por aquí y ya estamos casi equipados lo que quería buscar es cobal opa vieron eso la gasa super pro opa estoy dando click al con el cosa ese oh yeah oh yeah oh yeah vean iron ya comenzando guay 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 ya tenemos ya nuestro pico de iron vamos a hacer dos picos de iron dos picos de iron dos picos de iron vamos a hacer excelente dos picos de iron que nos vienen muy 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 bien y eliminamos aquí y vamos a empezar con el primero el primero el primero que es la botellita nos salió fácil ese que si usted le gusta si usted me dice creo que queremos más Minecraft Vingo puedo podemos este puedo traerle más de esta vaina pero este tomando retos más difíciles no ahí está lo ponemos aquí ahí está miren ven ven lo que dice miren que ya se ya hemos cumplido un reto ven lo que dice aquí dice que sea que bote un mapa con la q le vamos a botar un mapa para que se actualice ok le di botar me manda aquí un lugar no se donde y se va actualizar el mapa el vingo ven 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 esto y me regresa la zona que les parece gente que dejamos esto aquí y 1,2,3,4,5,6 3 de estos y nada este saben que lo que vamos a necesitar ahorita es a ver es que no se si salir de noche para agarrarlo del pescado no lo que va a costar el slime y déjenme buscar aquí en la wiki como se hace la brújula por dios a ver minecraft eh compas vamos a poner compas compas brújula compas quiero ver como se hace aquí estoy revisando la wiki gente no se me desesperen brújula secretaria con iron con 4 de iron y uno de redstone pero para aplicar el resto me voy a necesitar picos lógicamente ya tenemos un pico ya vamos a poder descalentar este pico para avanzar más rápido dos uno más y tres excelente ahora nos vamos a llevar esto ah aunque debería meter a hacer el pollo voy a cortar madera vamos a cortar un poquito de madera ok sapling vamos a agarrar madera para llevar abajo gente porque lo que vamos a ir a ahorita es oro y y este redstone y iron ¿no? redstone, iron, oro y nada más muere el pollo este que es eso por dios ven eso que se ve ahí interesante la zona esta no esta nada mal pero ustedes saben que en estas ultimas versiones ya la la ¿cómo se llama? oh pero nos podría clásico que la estas petando que nos podemos hacer esto gente vean yo la estoy petando gente porque nos podríamos haber hecho el reto primero porque vean si aquí tenemos para hacernos esto gente miren esto a ver aquí esta y ven esto no es esto por dios vamos a ver si se actualiza porque si es así gente pues a ver ya ya nos hacemos el de arriba primero gente que esta mas facilito ¿no? no en vez que se hace de noche este mas va a morir para que me de cuero ¡ahí esta! cuero y... un libro ¿no? gente gente esto va a estar mas fácil que el hambre , el hambre, el hambre, el hambre no puedo correr no puedo correr no puedo correr pollo, 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 pollo pollo, pollo cocinado y gente, creo que no estamos nada mal, vamos a dejarnos esto y pues nada, a ver, sería, vamos a hacernos el primero gente, miren, el primero está facilito podemos buscar una manzana aquí de esta manera, a ver si cabe una manzana lo que no quiero es que se haga de noche, como ahorita, que ya está de noche una manzana, alguien que regale una manzana por favor manzana, no te da así manzana esta vaina, pollo tiene que ser con la mano realmente wow gente wow 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 ahora libro un ver un creeper por allá y vamos a dar con todo el flow el creeper voy a poner esto que termine de hacer eso, hacer mi comida adiós al creeper, le decimos adiós creepercito ya tenemos aquí nuestro libro y nada gente, creo que en este agarramos el más fácil, pues solo para la primera vez pero creo que podemos hacernos algo más más difícil por aquí, presiento que el creeper lo tengo ahí oh yeah oh oh oh, hola creeper hola estimado hola mi estimado hola, ahí está oh, se actualizó y me dio otro, ahí vean vamos a ver, tiramos esto por acá se actualizó el Minecraft Bingo uy, papá uy, papá solo nos queda encontrar Iron que es lo que vamos a hacer ahorita ya no es esto de comida mejor le metemos esto vamos a botar cosas de aquí que no vamos a ocupar va a ser esto, 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 esto nada que ver nada que ver nada que ver tiramos al agua pluma no queremos tierra tal vez el hacha la comida y nada más esto por aquí esto por acá esto por acá y ya está ok voy a llevar todo esto y vamos para abajo por Iron un poquito más de Iron y ya lo terminaría bueno llevamos 20 minutos creo que puede ser que esta vez pues lo pasemos después tomamos a si tomamos algo más difícil si ustedes comentan y le dan un like o lo comparten y todo eso y comenten si crees que sí queremos que queremos que haga retos más difícil que eso estuvo muy fácil pero para empezar pues no está nada más no para empezar pues bien agarro esto porque lo único que necesitamos es Iron nada más Iron y se acabó ah no fling necesitamos estamos en encontrar Grabo Grava Gravilla Gravín yo voy a seguir bajando de una manera bien pro que preciente que hay una uy papá uy papá uy papá uy papá uy papá uy 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 venga cuánto 6 cuánto necesita 3, 3, 6, 7 entonces aquí ya tenemos aquí ya tenemos para hacernos la el cauldron vamos a hacernos más antorchas más antorchas bien y seguimos bajando a ver que que nos depara el futuro wow 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 quién diría quién diría gente quién diría quién diría que hay una arañía ahí wow 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 a ver hijo de no no lo voy a picar esto lo puedo picar y se va a se va a hacer un upgrade a la que no encontré eso iron como este lo que no quiero es perderme bueno es que no importa si nos perdemos realmente porque y grabo contamos iron y grabo y se acabó a ver bien en esta zona podemos poner nuestro horno maravilloso y podemos poner nuestra crafting table maravillosa y vamos a poner a cocinar todo esto maravillosamente y encontramos una ravine muy over power y más iron vamos a iluminar esta zona para que lo que nos falta encontrar ahorita es grabo gravilla graba ahí hay graba gente eso es graba que ganas no me faltan para saltar ¿no? ese graba gente ese graba bien 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 vamos a hacer nuestro horno ya para hacer esto más rápido uno y dos esto aquí y esto aquí uno y uno y ahí está ok nos faltaría uno ahí está en teoría aquí tenemos nuestro cauldron ahí está se actualiza guay y si no nos falta el coso del fling ¿no? el fling y ya tendríamos nuestros cinco primeros objetivos ready to flow dos más aquí dos de esto vamos a hacernos otro pico otro pico aquí primero por si acaso y vamos a hacernos una espada de esta guay aquí 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 y aquí tenemos esto esto vamos a hacer esto con esto ya no podemos hacer creo que unos pantalones excelente oh yeah oh yeah vamos a bajar aquí que uy papá uy, 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 uy gente cuidado sea bárbaro voy a bajar aquí voy a bajar aquí de una manera extraordinaria que me está dando miedo de bajar así pero nosotros somos over nosotros somos over gente somos over gente uy 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 iluminemos por favor no, 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 no no, no tú, tú qué vaina está toda gondona esa y aquí aquí, aquí mero aquí no, 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 no uy uy va, wala, wala se acabó gente vean echamos la T dice click a que haga click donde aquí ah para regresar al spam oh yeah vean dice ok dice gracias por jugar ok al spam aquí y aquí vamos a ver que dice ok que puede donar puede donar en la web aquí ok pueden donar aquí como ok clic ahí por dios y ahí está el twitter de minecraft bingo arroba ahí está miren el twitter de minecraft bingo excelente y le damos click aquí y regresamos al spam ok veinticinco minutitos gente que les parece les parece que le uy ahí está si les trajemos otro otro más de minecraft bingo más adelante este pues no olviden dejar la manito arriba así manito arriba manito arriba y le traeremos más minecraft bingo gente pero con retos más difícil así que no olviden dejar el like su comentario y no olviden seguirme en las redes sociales en twitter y facebook que están abajo en la descripción nos vemos gente bye bye a todos bueno Gracias por ver el video.